Ahora estamos en la avenida Juan Gilberto Funes, una de las avenidas que conforma el centro y paralelamente tenemos otra cuadrilla que está en la calle Pedernera, terminando por completo toda esa calle así que muy contentos de hacer todas estas intervenciones. Todavía nos faltan las calles más céntricas, que ahí vamos con la cuadrilla con la que comenzamos este año que es de cinco personas, que nos permite movernos de una manera más fluida porque la nueva cuadrilla está conformada por un colectivo y 14 personas así que con esta nueva gente estamos en lo que es avenida y nos permite un movimiento más fluido. A comienzos de año se hizo un relevamiento de tazas vacías, lo que es en el centro dentro de las cuatro avenidas está conformado por otro equipo de la Secretaría de Medio Ambiente que se encarga de esto también ellos hacen relevamiento en lo que es los barrios. La especie va de acuerdo al ancho de la vereda, por ejemplo la semana pasada estuvimos en Mirador del Cerro 1 y 2 que ahí tienen una vereda más de 5 metros, así que ahí nos permitió ir con dos especies una es Acacia Visco y Fresno que son especies de rápido crecimiento y un porte importante, más de 10 metros de altura así que bueno, va de acuerdo al ancho de la vereda, la especie con la que caemos en los distintos barrios. Estamos trabajando con el programa Una Taza Un Árbol, ya este comenzó en el año 2021 pueden inscribirse en la página sanluislaciudad.org.ar o comunicarse por nuestro teléfono de la Secretaría que es 2665-504-1518 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!